Bien amigos pues aquí estamos ya vamos a echar aquí lo que es la segunda gallina Como podemos ver pues primero vamos a colocar los huevos ¿Cuántos huevos tenemos ahí? 18 18 huevos Chulada de huevos Aquí tenemos la otra gallina que recién echamos Esta tiene ¿Cuántos? 16 huevos Ah 18 también tiene Como podemos verlos tiene bien cubiertos todos los huevos Ah ahí le miran uno Así que tiene como unos 3 o 4 días de que le echamos Así que cuando ya estén naciendo los pollitos Les vamos a mostrar ahí también para que vean el resultado A veces pues uno que no logran nacer porque a veces son huevos de sombra O no se logran calentar bien entonces no logran lo que es pues Entonces Cuajar los huevos Entonces Pero a veces los más 2 o 3 son los que fallan y ahí la mayoría nace Bien pues ahorita vamos a lo que es colocar la gallina Póngale ahí Póngale ahí Ahí tienen ya lo que es la gallina colocándose ahí Conociendo los huevos A ver si los ordenan Ellas mismas Pero vamos a esperar que se eche ahí un ratito Ahorita porque mira algo desconocido Pero ya más al ratito Ellas mismas Ellas solas se van acomodando Ves pues ahí vemos que ya es abechando Ya 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 lo está Arropando Como les digo pues ahí ellas mismas ya Por instinto van Arreglando sus propios huevos Hasta que logran Estar así como está esto ahorita Arreglando sus propios huevos